En pocos minutos concluyó el evento preparado aquí en la unidad educativa Tumbaco, al oriente de Quito. Se desplazó hasta acá el presidente Guillermo Lazo, junto a la ministra de Educación, María Brown, y el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Aquí se dio lectura al contenido de un decreto ejecutivo que marca la política de educación del gobierno de Guillermo Lazo. Esta política de educación contiene cinco ejes transversales y 20 acciones que se irán desplegando. Entre otros temas, se revaloriza el papel de los maestros, se busca la tecnologización de la educación, se plantea también la posibilidad de la reapertura de al menos 900 escuelas rurales en todo el país, que fueron cerradas en días anteriores, se impulsa la educación intercultural bilingüe. Y dentro del primer eje transversal de esta política general de educación anunciada hoy vía decreto ejecutivo, se establece la posibilidad del regreso progresivo a clases. Ahora mismo nos acompaña la señora ministra de Educación, María Brown, que fue la encargada de anunciar detalles de este regreso a clases. Señora ministra, gracias por atendernos. Usted dijo que son 1.301 establecimientos educativos que han cumplido la normativa correspondiente ante el ministerio para volver a clases el lunes. ¿Qué hace falta para que esto se haga realidad? Como bien mencionas, tenemos 1.301 instituciones educativas a nivel nacional que tienen su plan de retorno paulatino y controlado con medidas de bioseguridad a clases en el régimen sierra y régimen a costa también, es decir, Sierra Amazonía y costa, esto es a nivel nacional. Ellas ya cuentan con una aprobación tanto del Ministerio de Educación como del COE nacional. Si es que hoy en la tarde en la sesión del COE se aprueba la propuesta que estamos planteando como Ministerio de Educación, estaremos en posibilidad de que esas instituciones educativas regresen a este retorno progresivo que debemos recalcar y que la comunidad entienda que es voluntario. No vamos a obligar a ninguna familia a enviar a sus hijos a la presencialidad si es que ellos no lo consideran pertinente. Siempre tendrán una alternativa de continuar con la educación en casa. ¿Estas instituciones educativas son inicial, escolar y educación media? La propuesta que será presentada al COE incluye la educación inicial desde el subnivel que corresponde al Ministerio de Educación hasta bachillerato. Depende de la institución educativa, tiene oferta completa o no. También en la reforma, perdón, en la propuesta que se presenta de sentar al COE hoy en la tarde, se contempla el retorno de las universidades. Esto lo revisaremos con el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira, quien presentará la propuesta pertinente y esperamos tener buenas noticias para el Ecuador. Pues bien, queremos agradecer a la ministra de Educación, María Brown. Ahí tienen ustedes la información. Resta una aprobación adicional del COE nacional para que estas 1.301 escuelas, colegios, regresen a clases el próximo día lunes. Esto es lo que firmó mediante decreto el presidente Guillermo Lazo en el marco de una política de educación general que imprimirá su gobierno. Más temprano, el presidente Lazo hizo una visita al mercado de la Carolina, al mercado de Iñakito, compartió brevemente con las vendedoras de ese mercado y reafirmó algunos compromisos de campaña.